Debajo de un manorito, reinaste como un marido, tu taconier compadrito le dio compadre o regalito a la pena de caber. Y pues, conquistaste el centro, lo ganaste en buena ley, tené una mano guardel y otra manito pirincho, hoy te encuentro a mi bajo, tan lindo viejo, ¿qué tenés? Es que no lo comprendés al muchacho nuevo ahora, que inducido por la moda va a ir asuelto, ¿de qué querés? Si vos le hablás al revés, que él va a la universidad, ya nunca te entenderás si no cambiás, vos decís, ¿cómo le podés hablar de carrera, de don Chicho, si no sabes de qué nicho le hablás cuando vos le lo decís? Mira aquella asusta oscura, que iba frotando en la noche, ¿qué asusta si hoy anda en coche más rápido que perdís? ¿Cómo le hablás vos del barro? Si era falto, como murió todo, tenés que hablarle de un modo, que te entiende el chiquilín, mirá que no es ni un gilín, tratálo como un hermano, Vos que fuiste mano a mano, ganaste su retín, si no te alcanza el violín y el bandoneón resongón, Dejá de tu corazón al parche y a la trompeta, se le hace que la peleta vuelva a abrazar al muchacho y tú, otro en dos por cuatro, vuelva a estar la pirueta. ¡Bravo! ¡Bravo!